¡Largaron el Clásico Prince! Salen en lucha los competidores, tratan de hacer la volantilidad rápidamente por el lado extreo de la pista, el 7 Wester Cam, estira el pescueso de ventaja sobre el 2, Largo Man que va en busca del puntero, a la tercera ubicación lo viene haciendo por dentro de una Speedcatcher, cuarta ubicación por el centro de la pista para el número 5, Aizimad, más abierto viene ganando terreno por el centro de la pista el 6, San Luis, pasan la señal indicatoria de los 1000 metros con lucha en la delantera, abierto lo viene haciendo el 7 Wester Cam, pequeña ventaja sobre el 2, Largo Man, a la tercera ubicación abierta viene corriendo el 5, Aizimad, cuarta ubicación por dentro para el 1, Speedcatcher, quinta colocación viene corriendo por el centro de la pista el 6, San Luis, más atrás lo viene haciendo por el lado extreo de la pista el 8, Katsu, pasan la señal indicatoria de los 700 metros, dominó la carrera el 7 Wester Cam, estira cuerpo de ventaja sobre el 2, Largo Man, abierto viene corriendo por el centro de la pista el número 5, Aizimad, más abierto viene corriendo el 6, San Luis, enfrentan la señal de los 400, van a hacer el ingreso al tiro derecho final, lo hacen estos instantes por dentro el 7 Wester Cam, en su busca viene atropellando por el centro de la pista el 5, Aizimad, por dentro lo viene haciendo el 2, Largo Man, descuentan los competidores los últimos 150 metros, paradisco arriba, el 7 enseña el camino y abierto el 2, va en busca del puntero a los tramos finales por el centro de la pista el 5, pocos metros, paradisco se impone el 7, Wester Cam, tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 2, Largo Man, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.